Le pedimos excusa a los televidentes que arrancaron a las 11 de la mañana y que hubieron algunos desperfectos de coordinación. Miren, le decía de este conflicto, esto fue en Moca, en el Palacio de Justicia de la Moca, entre dos familias donde dos mujeres que tuvieron una riña, a una de ellas la sometieron y luego le cantaron medidas de coerción. Imaginen aquí, ahí podemos ver, cuando le cantaron la medida de coerción a una de las mujeres, le cantaron tres meses, los familiares se fueron a golpe. Esto fue ayer en Moca, y así anda el mundo, señores, y así andamos nosotros aquí en la coordinación hoy. Hacían del mundo, miren como las mujeres, hay una que está incluso embarazada, hay una señora mayor que más adelante la van a ver, y hay otro que anda con muleta. Esto fue un caos, un desastre. Esto fue en el Tribunal de Atención Permanente de Cotuí. El incidente sucedió ayer en la tarde específicamente. Según los familiares de una de las dos mujeres, eso fue que el pasado fin de semana habría escenificado una riña donde una de ellas terminó con un dedo mutilado, hecho por el cual fueron impuestos tres meses de medida coerción preventiva a una de las dos féminas. O sea, dentro de la riña, una de ellas perdió un dedo el fin de semana pasado, parece que estaban en un centro de bebidas espirituosas. Entonces, esto fue algo bochornoso. Vamos, señor director, más adelante a escuchar las declaraciones de ambas partes, donde se dice el porqué, y además uno de ellos dice que lo que quiere es paz, porque son familias que viven cercanas, e incluso se han criado juntos. O sea, que son gente conocida. Vamos a escuchar las declaraciones de los familiares. ¿Qué fue lo que sucedió aquí hoy en Fiscalía? ¿Qué tú eres de la persona, de la víctima? Hermano. ¿Qué fue lo que pasó aquí hoy? Ellos no cayeron a golpe, según le cantaron medidas de cohesión a sus familiares, y nos entran a golpe. Entonces, nosotros tuvimos que defendernos también. ¿Y si le haces algún llamado a las autoridades de manera directa con relación a eso? Claro, nosotros no estamos en problema. Queremos que le busquen una solución a este problema. Por eso mismo. Porque no somos nosotros los que estamos buscando a ellos, son ellos que buscan siempre ese problema con nosotros. Nosotros no estamos en problema. O sea, usted es como familiar de la parte ya afectada de la víctima en este caso. ¿Usted está de acuerdo de buscar una salida, conversando, las dos familias, para que la situación se resuelva? Claro que sí. Que sea con el diálogo. Claro, con el diálogo. Porque no queremos más esos problemas. Y más que conozco, conozcamos también a uno de ellos. Es muy buena persona. Se llama Ariel. Es policía. Es un buen muchacho. Y se vivió con nosotros desde pequeño. Queremos hablar también personalmente de nuevo, porque queremos buscar la solución a esto. No queremos ya más problemas con esa persona. Álvaro Polán. ¿Qué fue lo que pasó aquí en la Fiscalía de la Quedecotudí? Bueno, la persona que le imputó el dedo a la hermana mía, le cantaron tres meses de medida de evasión. Por la cual entonces los familiares, hacia nosotros, la familia de nosotros, entonces nos caían a golpe. Entonces uno tenía que defenderse. Entonces nos caían a trompa. Ya tú sabes, eso fue un lío grandísimo. O sea, el que hace su culpa tiene que pagar por ella. Y de hecho, ella y el hermano de ella fue que le cayeron a la hermana mía. O sea, que tampoco fue sola. Bueno, entonces hay que buscar un medio a eso. Porque además, nosotros vivamos juntos prácticamente. Y van a seguir buscando problemas. ¿Entiendes? Entonces si están buscando problemas, nadie se va a dejar matar a esa gente. O sea, yo lo que suelto es que a la autoridad entonces le ponga medidas con eso. Porque si no ponen las medidas, esto se va a agrandar más. Entonces vamos a tener que venir a la Fiscalía y al cementerio. O sea, eso hay que darle un stop ahora mismo. ¿Entiendes? Si esa gente son, tienen ese problema, que son reduceros y esas cosas, entonces hay que ver qué hacen con ellos. Porque nosotros no somos de problema ninguno. Bien, nosotros que somos gente trabajadora y buscándonos la comida. Entonces hay que buscar una medida en cuanto a eso. Esto es lo que ellos son. Está bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es María Herva. ¿Qué fue lo que sucedió la tarde de hoy aquí en el Ministerio Público, en Cotuí? Ocurrió un incidente, provocado mayormente por la justicia de aquí, porque no están haciendo su trabajo debido como lo están haciendo. Yo tengo una tía que está presa desde el viernes. Estaba presa al junto de con quien ella peleó. El sábado lo que hicieron fue que el fiscal, por coleguismo y cuña que ella tiene, la dejaron ir a amanecer a su casa hasta el lunes, porque ella no podía amanecer en el cuartel. Entonces la huérfana tía de nosotros, que no tiene cuña con nadie, entonces tenía que amanecer en el cuartel todo su día. Hoy cuando la trajeron por una riña de mujeres, que fue un pleitecito leve, que eso no fue nada grave, ni hubo arma de fuego, ni hubo arma blanca, ni nada, ningún evento fuerte, hoy determina el juez que estaba atendiendo el caso, que a la tía mía le iban a dar tres meses por medida de coerción, a causa de nada, ocurrió un evento fuertísimo ahí, porque la víctima, según ellos, porque ellos la pusieron a ella como víctima, la familia de la víctima agraviaron mucho familiares míos, le dieron a mi abuela que tiene 70 años, le dieron un muletazo ahí con la muleta del hijo de la otra. ¿Dónde está la abuela suya? Ahí está, donde el doctor Núñez, que le estamos ahí, incluso está cortada la cara, ahí está también una prima mía que está embarazada, que le jalaron los cabellos, la reempujaron y hasta la tumbaron ahí, los videos están en un teléfono ahí, que en cualquier momento nos lo pueden facilitar. Muchas gracias. Ok. ¿Dame su nombre? El Antonio de la Cruz. ¿Qué fue lo que pasó aquí en el Ministerio Público hoy? Mire, estaban jugando la hija mía, entonces le cantaron tres meses a ella, y están adoloridas las dos, porque las dos están cortadas, y la mía tiene un moratón en la espalda, que las fiebres le están dando. Entonces hoy, cuando veníamos saliendo de la fiscalía, nos cayeron ellos todos arriba, nosotros, y a mí me agarró el marido de clara, el chulo de ella, y me dio un molestazo en la cabeza, y me dio un golpe ahí, y me dio otro molestazo en la espalda. Yo le dije que yo no tenía nada que ver con él. ¿Y cuál es la edad suya? 69 años. Soy diabética e infertencia. Ahí fui al hospital y me tomaron la presión, tengo la presión altísima, también tengo la azúcar altísima también. Está bien, muchas gracias señora. Gracias. ¿Cuál fue la situación de hoy? Me dicen que tú estás embarazada. Sí, yo estoy embarazada, yo soy hija de la que estaban acusados, que la acusaron de tres meses, y cuando nosotros veníamos saliendo, nos agredieron, y el hermano de clara, Margarita Polanco, Jonathan Polanco Castillo, me arreempujó y me jaló por los cabellos, yo estando en una orilla, porque yo sé mi estado de embarazada, aunque yo tenga impotencia, estaba en un lado por eso mismo, y él me agredió, me arreempujó y me jaló por los cabellos, cuando estaban en el rebú, que seguió de rebú, para agarrar y jalarnos entre toditos, y a mí también me jaló, yo estoy embarazada, y si a mí algo me pasa, ellos van a ser culpables, porque si no, eso no se va a quedar así, eso no se va a quedar así, una riña de dos mujeres, y una riña de dos mujeres. Bueno, ahí vimos esta noticia desde Moca, gracias a Luis Osuna.